Oye la fiesta se ha puesto buena Prepárense bailadores Que la orquesta esta sonando Prepárense bailadores Que la orquesta esta sonando Y van cantando señores Todos los que estan llegando Y van cantando señores Todos los que estan llegando Un coro que dice asi El mundo se esta acabando Oye la fiesta se ha puesto buena 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 La música que te entrego está buena pa' bailar La música que te entrego está buena pa' bailar Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere mirar Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere mirar Y no hay peor bailador que el que no quiere bailar Hoy en la fiesta se ha puesto buena Hoy en la fiesta se ha puesto buena Hoy en la fiesta se ha puesto buena Y ya para terminar una cosa le diré Y ya para terminar una cosa le diré Neno te invito a bailar Escoja pareja usted Neno te invito a bailar Escoja pareja usted, que el mundo se está acabando Te lo repito otra vez Oye la fiesta se ha puesto buena, oye la fiesta se ha puesto buena El mundo se está acabando, escoja pareja usted Oye la fiesta se ha puesto buena, oye la fiesta se ha puesto buena Dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Oye la fiesta se ha puesto buena, oye la fiesta se ha puesto buena Llegó el momento oportuno, si se trata de bailar monturo, monturo Pero que bueno está esto Pero que bueno está esto Pero que bueno está esto ¡Suscríbete! Que bueno está esto Oye la fiesta se ha puesto buena, oye la fiesta se ha puesto buena Oye la fiesta se ha puesto buena Oye la fiesta se ha puesto buena